el pecado del sol el corredor de Dios me entiende el pecado del sol el corredor de Dios me entiende el pecado del sol vamos a recoger las medidas de los hermanos es como un hombre de 20 de edad vamos a recoger las medidas de los hermanos se hacen el pecado del sol ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Que el amor, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. ¡Gracias por ver el video! Comencemos pues nuestra celebración reconociendo que somos pecadores. Solo el pecado nos aparta de la alegría de vivir con Dios. Pidamos pues perdón por nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros. De nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Cristo, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros. De nosotros, Señor, en piedad de nosotros. 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 Dios nuestro, que promueve siempre en tu iglesia nuevos ejemplos de santidad. Concédenos. Concédenos seguir de tal modo las huellas del admirable celo por las almas del Obispo San Alfonso María de Ligorio. Que también nosotros alcancemos con él la recompensa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Jeremías anuncia a los habitantes de Judá que vivan como verdaderos hijos de Dios. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo. Esto dice el Señor. Ve al atrio del templo y diles a todos los que habitan en Judá que entran al templo para adorar al Señor. Todas las palabras que te voy a ordenar sin omitir ninguna. A ver si las escuchan y se convierten de su mala vida y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues, esto dice el Señor, si no me obedecen ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado y a quienes ustedes no han escuchado. Entonces yo trataré a este templo como el de Silo y lo haré en estas que este a suidad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron diciéndole al pueblo. Este hombre debe morir porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios Son más que mis cabellos los que me odian sin tener un motivo y más fuertes que yo los que me pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenizo aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa. El odio del que te odia en mí recae. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre y esa es la palabra que se les ha anunciado. En el Evangelio de San Mateo, escucharemos que Jesús nos dice que un profeta es despreciado en su tierra. El Señor esté con ustedes y con su espíritu del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra. Y se puso a enseñar a su madre y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿De dónde ha sacado este, ¿de dónde ha sacado este, esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María, su madre, y no son sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros, todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí, por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Quiero comenzar agradeciendo al Señor Cura, a los padres de la parroquia y a todos los que organizan estas fiestas, por invitarme a tomar parte de ellas justo ahora que comenzamos. Día primero, inicio de la quincena. Ya sé que ayer se vivió como grande fiesta y alegría esta bajada de la Virgen y este pequeño recorrido que ella ha querido hacer en medio de nuestro pueblo, llenando a todos de alegría. Y es que eso es. Oigan tambores y danzas, cantos. Vean qué hermoso arreglo de nuestro templo parroquial. La imagen de Nuestra Señora de la Asunción, ocupando el centro de la mirada de todos, como si estuviera en un magnífico y dorado trono. Y nuestros cantos de alegría, porque estamos de fiesta. Mucha gente de otro lugar no se imagina que hacemos quince días de fiesta. Y que todos los días hay peregrinaciones y cantos y mañanitas y misa con predicación especial. Y castillo, los quince días, sí, los quince días. Para nosotros es tal vez algo más normal y conocido, porque los que somos de Jalos desde muy pequeños conocemos esta tradición. Pero también corremos el peligro de imaginar que toda la fiesta consiste en esto. Flores, arreglos, tambores, cortinas. Y algunos también, pues no sé, algo de tomadera o lo que sea. No es esa la fiesta. Nuestro sentido de la fiesta está centrado en María Santísima como madre y como modelo de todos los creyentes. Y ella siempre nos lleva a Jesús. De manera que Jesús es siempre el centro de nuestra fiesta. Me toca también anunciarles en esta misa el tema que durante estos días irán otros padres desarrollando de manera que quienes acostumbran venir todos los días van escuchando reflexiones que llevan un hilo, que tienen continuidad. Hoy han elegido como tema de reflexión las bienaventuranzas, que son camino hacia la felicidad. Me toca entonces decirles cómo es importante este tema y cómo hemos de entenderlo. Habría que comenzar con la palabra, bienaventurado. Yo me acuerdo que de chico aquí en el pueblo, cuando alguna persona tenía una limitación, una deficiencia mental, decían, es que es un bienaventurado. No sé si les tocó oír eso, pero yo de chiquillo así lo oía. Y podemos quedarnos con esa imagen. Bueno, bienaventurado es lo mismo que dichoso, que alegre, que feliz. Hablar de las bienaventuranzas es hablar del camino de felicidad que Cristo ha querido dejarnos a nosotros, sus seguidores. Y es reconocer, en primer lugar, que todos estamos llamados a ser felices. Esto no es ninguna novedad. Todos sabemos que buscamos la felicidad. ¿Por qué? Porque para esto Dios nos ha creado. Dios ha puesto en el corazón de todo ser humano un anhelo, un deseo de felicidad. Y no como algunos piensan que la felicidad solo en la otra vida, como diciendo, aquí te toca sufrir, allá gozarás. Aquí agacha la cabeza, allá te tocará la vida. No es cierto, ese es un error. La palabra de Dios nos habla de una dicha que nos toca buscar desde esta vida y de la cual queremos gozar para siempre con Dios. Entonces la palabra insiste en que el problema no es que queramos o no la felicidad. Todos la queremos, pero no siempre atinamos en el camino. Y algunos piensan que la felicidad está en tener mucho dinero y hay gente muy rica que vive triste. A veces preocupada por cuidar lo que tiene. Como dice un cantautor famoso, mano llena, mano ocupada. O sea, el que tiene el dinero se aferra. Y el que tiene cosas vive preocupado porque no se las quiten por conservarlas. O hay gente que teniendo muchos bienes, pues no tiene una bonita familia. O no tiene salud y el camino de felicidad que imaginaba, no. En el dinero, no. Hay quienes piensan que la felicidad está en el poder, en el dominio, en aplastar a otro. Por eso es que hay tanta gente que se mete en caminos de poder. Particularmente la política, pero no solo. El poder en distintos campos se presenta como oropel prometiendo felicidad. Dominando, aplastando, como diciendo que todos sean menos que yo. No está allí la felicidad. Hay quienes se entregan a un placer desordenado, queriendo disfrutar de todo. Y comilonas y borracheras y cualquier tipo de gusto. Y se han dado cuenta, como decimos comúnmente, que no tienen llenadera. Y que el que tiene mucho quiere más. Y el que tiene más, quiere todavía más. Quiere decir que allí no está la felicidad. San Agustín decía, todos los hombres buscan la felicidad. Y sin embargo, la mayor parte no sabe cómo alcanzarla. Hoy nos toca preguntarnos entonces, oigan, ¿qué tan felices vivimos? ¿Nos sentimos contentos de la vida que Dios nos ha regalado, de la familia, del lugar en que vivimos, del trabajo que realizamos? ¿Somos felices? No vaya a suceder como dice Borges, ese poeta, que dice, He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida. Para la tierra, el agua, el aire, el fuego, los defraudé. No soy, no fui feliz. Es que nosotros los que creemos en Dios, sabemos que la verdadera felicidad se encuentra solo en Él. Y solo quien tiene a Dios en su corazón vive feliz. Yo he visto a mucha gente que luego de un sincero arrepentimiento, con una grande pena y dolor, hasta con vergüenza y sufrimiento, va y se confiesa. Es que me equivoqué, hice esto y lo otro y lo otro. Yo creo que Dios no tiene perdón de mí. ¿Cómo no? Si Dios es misericordioso y su mayor alegría es perdonar. Así que Dios te perdona y te da la oportunidad de empezar una vida nueva. En su nombre, yo ahora perdono tus pecados. Esa gente que recibe la absolución ha probado la mayor de las alegrías. No hay dicha mayor, mejor que cualquier banquete y cualquier fiesta. Esa alegría profunda de estar en paz con Dios no tiene precio, no se puede cambiar por nada. Nos toca reconocer que Dios nos quiere felices. Felices aquí en la tierra, pero anhelando la felicidad que nunca se acaba. Estableciendo un puente entre las alegrías de nuestra vida terrenal y la dicha que queremos gozar para siempre con Dios. Nuestros gozos y alegrías verdaderos de este tiempo anuncian una alegría que nunca se va a acabar. A esa alegría le llamamos bienaventuranza, que sería como decir dicha sin fin, gozo y felicidad completas. Ahora bien, las bienaventuranzas que todos hemos oído se encuentran en el Evangelio. Muy conocido el de San Mateo, capítulo quinto, que se traduce de distintas maneras. Bienaventurados los pobres de espíritu, o también dichosos los pobres de espíritu, o también felices los pobres de espíritu. El término se cambia según el gusto o la traducción, pero el hecho es el mismo. En las bienaventuranzas encontramos un retrato de Jesús y de María Santísima. Cómo eran ellos, pobres, sencillos, amables, humildes, amigos de Dios, y vivían en una dicha incomparable. Cuando Jesús pronuncia las bienaventuranzas como camino de felicidad, nos está revelando su secreto, como diciendo, ¿Quieren ser tan felices como yo? Ahí les va. Sean misericordiosos, sean humildes, sean pobres. Y es que esas ocho bienaventuranzas terminan en futuro. Dichosos los pobres de espíritu porque heredarán la tierra. Dichosos los misericordiosos porque alcanzarán. Esto quiere decir que hay una relación entre presente y futuro. Ahora parece que sufres. La verdad es que tu dicha será grande. Las bienaventuranzas son como un retrato de Jesús y de María Santísima. Y es que la dicha aparece como camino de Dios en toda la Biblia. Sofonías y los profetas, cuando anuncian el tiempo en que venga el Mesías, buscan términos para repetir, alegrense, gocen, prorumpan en cantos de alegría, que su corazón se llene de júbilo, porque el Señor tu Dios habita en medio de ti. Cuando el ángel visitó a María en la Anunciación, la saluda diciendo, ¡Alégrate María, llena de gracia! Y dice el motivo, ¡El Señor está contigo! ¿Se fijan? Entonces, ¿cuál es el motivo de la dicha? La amistad con Dios. Por eso les puse el ejemplo de una buena confesión como motivo de alegría. Las palabras de Cristo dan sentido también al sufrimiento, pero no se quedan en él. Jesús dice que son dichosos y felices los pobres, los sufridos, los que lloran, los que tienen hambre de justicia, los perseguidos, los que trabajan por la paz, los limpios de corazón, los calumniados. Y dice Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos, porque Dios mismo les pertenece, porque estando en necesidad, abiertos a Dios, viven de la esperanza, de una dicha sin fin, que sólo Dios colma, ya desde ahora, y en plenitud, en la eternidad. Por tanto, no nos engañemos, en la apariencia de Oropel, riqueza o bienestar, gloria humana, reconocimiento, poder, allí no está la verdadera dicha y la verdadera felicidad, sino entrar en el amor de Dios que nos hace sus hijos y vivir dentro de él. Ese amor es causa de nuestra alegría. Y es por eso que la alegría es una virtud cristiana tan importante que muchas veces desconocemos. a muchos santos, por ejemplo, los pintan con cara larga, seria, ojos torcidos, cuello. No. Los santos fueron personas felices, como Jesús, que un día Jesús se puso a observar cómo los poderosos y los importantes lo estaban espiando para ver en qué se equivocaba y condenarlo. y mucha gente sencilla que rodeaba a Jesús estaban felices escuchando su enseñanza y Jesús ve sus ojos y su cara llena de gozo y Jesús se llena de alegría y lleno de gozo exclama yo te bendigo Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has ocultado estas cosas a los sabios, a los entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Gracias Padre porque así te ha parecido bien dijo Jesús. Hay un apartadito en el Catecismo de la Iglesia Católica tercera parte que describe la vida en Cristo capítulo primero la dignidad de la persona humana el artículo segundo dice nuestra vocación a la bienaventuranza y desarrolla más o menos esto que hemos dicho Dios nos quiere felices pero no en cualquier parte encontramos felicidad si nos equivocamos no seremos dichosos saben ustedes que la primera carta propiamente hecha y firmada por el Papa por el Papa Francisco se llama la alegría del Evangelio y el Papa ha dicho una y otra vez que los cristianos debemos vivir felices y que desde nuestra alegría y nuestro testimonio de una felicidad profunda y verdadera hemos de hacer que otros se acerquen a Dios el Papa nos invita a ser misioneros haciéndonos presentes con quienes se acercan poco a Dios y desde nuestro testimonio de alegría atraerlos tal vez hemos oído mucho de las bienaventuranzas pero no les hemos hecho mucho caso nos parece algo como tan fuera de lugar que lo oímos y nos resbala y apenas estamos en misa y comienzan en aquel tiempo Jesús subió a la montaña se sentó y dijo bienaventurados los pobres a las bienaventuranzas no pero pues quien las entiende de que se trata bueno pues no me toca explicarlas porque yo solo introduzco el tema pero les digo que va a estar bueno que está interesante porque este camino de felicidad es el que se nos va a estar explicando durante los próximos días en esta santa misa yo termino preguntándoles una y otra vez cuando has escuchado las bienaventuranzas te sientes contento por el anuncio de Dios te llenas de alegría o cuando sabes que Dios te invita a ser feliz por ese camino te da tristeza porque te sabes llamado a conversión y es que no eres verdaderamente feliz si no te acercas a Dios y para acercarte a Dios tienes que arrepentirte de tus pecados y dejarlos y hay gente que ama tanto su pecado que es como el prisionero que le da besos a su cadena es la que no lo deja libre así nosotros atados al pecado yo te pregunto has entrado ya en el camino de la verdadera dicha viviendo en amistad con Dios has dejado entrar en tu corazón el amor de Dios has intentado recorrer este camino que Jesús y María han recorrido de pobreza de sencillez de humildad de amor a los demás pues ese es el camino que se nos estará explicando en estos días les invito a que hoy comencemos dando gracias a Dios porque no solo nos recuerda que estamos llamados a la alegría sino que nos quiere explicar el camino para lograr esa meta y que ya sabiendo de que se trata con entusiasmo con apertura nos dispongamos estamos al inicio nos dispongamos a recorrer un camino que nos encuentre el día de la fiesta dichosos y felices por el camino de Jesús y de María que así sea nos ponemos de pie para que sigamos las huellas de Jesús elevemos a él nuestra oración con humildad y confianza a fin de que purifique nuestro corazón y nos conceda vivir de acuerdo al evangelio respondemos todos ayúdanos señor a encontrar el camino de la felicidad señor jesucristo tú que dijiste dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos te pedimos por quienes se preocupan demasiado por sus riquezas e incluso cometen injusticias para obtenerlas y también por quienes comparten lo que tienen y ponen su confianza en la providencia de tu padre roguemos al señor ayúdanos señor a encontrar el camino de la felicidad señor jesucristo tú dijiste dichosos los que lloran porque serán consolados ayuda a quienes lloran y sufren cambia la actitud de quienes toleran con impaciencia sus penas y suscita a gentes que acompañen a los afligidos roguemos al señor ayúdanos señor a encontrar el camino de la felicidad señor jesucristo tú dijiste dichosos los sufridos porque heredarán la tierra libra a nuestro mundo de las discordias divisiones enfrentamientos y guerras ayúdanos a desterrar toda violencia en nuestro trato con los demás roguemos al señor ayúdanos señor a encontrar el camino de la felicidad señor jesucristo tú dijiste dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados danos hambre y sed de ti fuente de toda santidad y celo porque se haga justicia en nosotros y en la sociedad roguemos al señor ayúdanos señor a encontrar el camino de la felicidad señor jesucristo tú dijiste dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia ayuda a conceder el perdón a los distanciados y a evitar juzgar a los demás con severidad roguemos al señor ayúdanos señor a encontrar el camino de la felicidad señor jesucristo tú dijiste dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a dios líbranos de ser esclavos de nuestras pasiones desordenadas y la excitación de los sentidos para levantar los ojos hacia ti roguemos al señor ayúdanos señor a encontrar el camino de la felicidad señor señor jesucristo tú dijiste dichosos los que trabajan por la paz porque se las llamará hijos de dios ayúdanos a establecer la paz en nuestras familias comunidad nación y en el mundo roguemos al señor ayúdanos señor a encontrar el camino de la felicidad señor jesucristo tú dijiste dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos haz que prefiramos padecer con gusto las injusticias que cometerlas en el trato con nuestros queridos hermanos roguemos al señor por nuestros hermanos comerciantes y dependientes y empleados que hoy vienen a darle gracias a nuestra madre del cielo para que ella les conceda alegría y paz en sus corazones roguemos al señor señor jesucristo manso y humilde de corazón misericordioso pacífico y pobre tú que fuiste muerto por la justicia y llegaste a la gloria por la cruz para mostrarnos el camino de la salvación concédenos recibir alegremente a tu evangelio y vivir de acuerdo a tu ejemplo para ser coherederos y copartícipes de tu reino tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Como ya escuchamos en la última de las intenciones, esta misa la ofrecemos en especial por todos los comerciantes, los dependientes, empleados que vinieron en peregrinación ante María. El Señor bendiga su trabajo. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¡Gracias por ver el video! 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 de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo felipe y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque desde nuestro bautismo somos hijos de dios y hermanos entre nosotros oremos como nos enseñó jesús padre nuestro perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males señor líbranos de equivocarnos en el camino de la felicidad buscándola donde no se encuentra y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente la paz bendita los siglos de 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 los siglos ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¡Dichosos los invitados al banquete del Señor! ¡Gracias! 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 Oremos Dios nuestro Que quisiste que San Alfonso María fuera un fiel administrador y predicador de este gran misterio Concede a tus fieles participar con frecuencia en él y que al recibirlo te alaben sin cesar Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Para exponer el Santísimo, entonamos la alabanza a María Salve, Regina ¡Gracias! 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 Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús Oh, dulces Virgo María. Por la promesa de la ley, en justicia y en la ley, en justicia y en la ley, en la ley, en la ley, en la ley, en la ley. Oremos. Señor, concede a tus hijos gozar siempre de completa, salud de alma y cuerpo. Y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concedenos disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. He aquí el siervo, fiel y prudente, a quien Dios constituyó sobre su familia. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos ayuden los méritos del Esposo de tu Santísima Madre para que alcancemos por su intercesión lo que no podemos por nuestras fuerzas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. Amén. Padre Salvador, queremos agradecerle su presencia. Toma objetivos de nuestras fiestas. Es el que todos los que participamos, también de modo especial, los sacerdotes y hijos ausentes, por una parte fortalezcamos nuestros vínculos familiares. Sigue siendo la familia célula de la iglesia y de la sociedad. Y también fortalecer los vínculos de la fe. Estos dos objetivos queremos en estas fiestas. Qué bueno que su estancia lo fortalezca con su familia y también en su ministerio, en su nuevo destino que Dios le encomienda. Y también gracias a todos los participantes como peregrinos, comerciantes de este día. Dios los bendiga. Veo su empeño, su alegría. Qué bueno que el Señor los bendiga con toda clase de bienes temporales y espirituales. Dios bendiga a todos. Y ahora recibimos la bendición con el Santísimo. A todos gracias. Dios los bendiga. 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 Les diste, Señor, el pan del cielo. Oremos, Señor Jesucristo, que en este misterio de tu cuerpo y de tu sangre nos has dejado el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oremos. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea su santa e inmaculada Concepción. Bendito sea su santísimo paciente. Bendito sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, la Virgen y la Madre. Bendito sea la anyonea. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!